El gobierno nacional anunció que va a integrar la vacuna contra el dengue al calendario nacional en aquellas zonas donde esta enfermedad es endémica, se va a dar prioridad en primer paso a la vacunación a jóvenes entre 15 y 39 años, comienza en el mes de agosto. No es específicamente una campaña de vacunación, sino que se va a introducir la vacuna para dengue, la vacuna cuadrivalente, en el calendario en una forma focalizada. Los grupos a incluir en esta estrategia de vacunación son de 15 a 39 años, pero va a ser una estrategia dinámica, focalizada y progresiva. La vacunación será focalizada en las zonas endémicas del país, con alta circulación viral, como las provincias del norte. Tiene dos propósitos fundamentales la vacunación para dengue. Una, la protección individual. El objetivo general es disminuir la morbimortalidad, o sea, la enfermedad y la mortalidad por dengue. Y también una inmunidad colectiva. Si bien no es la estrategia principal del control del dengue en nuestro país, sí va a colaborar en el control del dengue. Con lo cual, vamos a obtener dos beneficios, el individual y el colectivo. Por supuesto, el mayor beneficio es para los que ya tuvieron dengue, donde ahí se previenen un 80% las hospitalizaciones, pero en las personas seronegativas, o sea, las que no tuvieron dengue, también protegen un 70% contra la enfermedad. En las próximas semanas comenzarán las reuniones por regiones, entre funcionarios de los Ministerios de Salud de la Nación y de las provincias. La estrategia de control del dengue es una estrategia multidimensional y compleja y necesitamos que todas las dimensiones se comprometan. La comunidad, el nivel de atención primaria, los hospitales, los decisores a nivel de la provincia y los decisores a nivel nacional.